y continuamos una y siete minutos y ya saben todos ustedes que estamos con la vuelta del cole hoy rueda de prensa del conseller marza desde primera hora del mediodía para dar todas esas novedades esos ratios esas medidas de higiene y seguridad que se han de seguir en las aulas y ya saben ustedes que a lo largo de estos días pues nos estamos poniendo al día en las actividades y en las propuestas para el tiempo de ocio después de estas clases escolares y con nosotros tenemos el placer de tener esta mañana a jesús gallardo él es el propietario creador de mondo ritmic en castellón escuela de música ya con una larguísima trayectoria no me digas los años jesús muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros días y gracias por traerme al programa no quiero que me digas los años porque me hace sentir mayor por los de la escuela porque ya recuerdo yo cuántos años 19 años va a cumplir madre mía 19 años ya bueno madre mía te acompaña tu gestor de comunicación medios marketing ferrán gallardo buenas encantada de volver a verte porque los años pasan porque los años pasan muy deprisa y la verdad es que bueno pues sorprende como tantísimos años tan consolidada en la academia porque nuestros telespectadores tienen que saber que jesús es un batería consolidado siempre por excelencia tus alumnos han ido buscando esas clases de batería esa formación en niños desde edades muy tempranas pues desde los cinco años pueden empezar a tocar la percusión y otros instrumentos por supuesto pero desde los cinco años pueden empezar 19 años de mondo ritmic en castellón entiendo que hay una larguísima trayectoria de alumnos una larguísima trayectoria de bueno chavales que han empezado que se han hecho mayores y que están ahora en estos momentos en el panorama musical de la provincia de castellón a nivel nacional a nivel internacional le gusta la percusión a los chicos y chicas de la provincia pues la verdad es que como instrumento es el más atractivo de todos porque además es el más intuitivo es es muy fácil golpear un tambor y sacar el sonido es muy fácil con lo cual al ser distintivo no tiene ningún problema y además les les atrae y ferrán cuánto tiempo hace que estás llevando todo el tema de comunicación redes sociales como pues este va a ser mi segundo año ya el año pasado empecé acabé la carrera y nada así segundo año ya aquí en tupe empezamos hoy las clases ya bueno vamos a centrarnos si quieres jesús primero que nada y hablamos de esas distintas actividades que tenéis preparadas para los más pequeños a partir de qué edad se puede ya introducirse los más jóvenes los más pequeños en el mundo de la percusión y de la música bueno pues si empezamos por la música que es lo más importante no sólo la percusión claro nosotros estamos dando clases o por lo menos hacemos actividades a a bebés que tienen meses empezamos con los padres y con ellos las clases entonces es lo que llamamos nosotros baby mundo que son bebés completamente hasta los tres años los tres años ya pasan a lo que es sensibilización musical iniciación y a los cinco depende el desarrollo de cada nene pasan a hacer instrumentos los instrumentos recomendables para empezar son como hemos hablado la percusión porque es muy distintivo pero también tenemos otros instrumentos como el piano que es muy fácil hacerlo sonar haciendo así solo y es un instrumento de cuerda percutida no dejamos la percusión nunca y después a la hora de cantar también es una cosa que es la llevamos todo dentro que es el instrumento de la voz y lo podemos desarrollar desde tempranera a partir de ahí los ocho años empiezan a coger un poco los instrumentos bueno incluso antes yo te digo depende del desarrollo del nene empiezan a coger las guitarras se puede coger el violín clarinete de trompeta bueno las trompetas todos los instrumentos de viento son un poquito más complicados no en definitiva el como puedes ver son completamente abiertos a cualquier tipo de instrumento no el ukelele también que es una cosa que es muy de hombre hombre de un buen amigo que tenemos en común pedro profesor de música él estaba súper contento porque habrían sacado a los alumnos de los institutos de la tan bueno yo es que odio la flauta o sea para mí era una condena tener que tocar la flauta en el instituto y haber introducido el mundo del ukelele yo creo que ha llevado una frescura y una simpatía a las aulas genial el ukelele además que es una cosa que la puede tocar igual una persona mayor que un niño pequeño cuesta muy poco hacerlo sonar y suena prácticamente tocando ya las cuerdas ya te suena un acorde entonces pues es un instrumento muy muy agradecido hombre yo para mí lo de la flauta yo para mí fue un alivio y que tengan claro que se liga mucho con un ukelele así tanto chicos como chicas de una chica tocando el ukelele la playa liga más que un chico tocando un trombón hombre que a partir de qué horario está abierta la academia para que puedan ya comenzar esto sobre todo para los más pequeños a partir de las cinco y media pero con la última la jornada que se ha hecho continuada puede empezar a las tres y media a las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche y por las mañanas está más dedicado a gente mayor gente que tiene turnos que que tienen turnos extraños de aquellos de trabajo 5 y descanso 3 y los 3 eso me pilla el lunes miércoles no sé es un poquito lo bueno que tenemos es que nos acoplamos bastante al alumno pues hombre en cuanto a horarios pueden entrar en vuestra en vuestra web mondorythmic.com y rápidamente pues lo que pueden es mirar todos esos horarios las actividades si se acopla bueno pues ese timing no de a cada uno organizarse su su día a día también en el mundo ritmo y tenéis clases de una manera más personalizada no directamente lo que realmente eso directamente si es eso no somos como un conservatorio que hay un currículum y hay que cumplir con lo cual tú puedes venir allí a aprender un acorde a aprender una canción a aprender incluso a prepararte para entrar en conservatorio o tener una formación básica que te permita ser después profesional del del tema se me está olvidando unas cositas estamos hablando de la música pero mondorythmic es desde hace algunos años ya es música y teatro el teatro también forma parte de nuestras actividades y la verdad es que tiene una aceptación brutal los nanos son muy teatreros en general igual que hablábamos de la percusión de lo intuitiva que es quien no ha tenido un hijo que se le ha disfrazado un día porque si ya ha hecho un numerito no pues bueno eso sólo quiere decir eso que no sólo nos cerramos al tema de la música sino que abarcamos también el teatro desde cuando está el teatro en mondorythmic pues el teatro si no son seis años ya 67 años llevamos en la actual ubicación llevamos siete años ha hecho en mayo pues yo creo que fue el segundo año y que no fuera primero no recuerdo muy bien 2014 2015 y como son estas clases de teatro están grupos de claro entiendo que con el kobe un grupo reducidos con unas medidas el año pasado bueno el día el año de la pandemia dichosa tuvimos que reducir distancia etcétera todos con mascarilla y poca expresión facial y tal pero lo hemos mantenido entonces los grupos hoy en día son como mucho de 12 enanos como mucho de 12 enanos y están divididos en varias edades están digamos infantil y después adolescentes después ya mayores desde los 8 hasta los 12 época infantil desde los 12 hasta los 18 adolescentes y a partir de ahí a los mayores que quieren y que profesores tenéis de teatro porque eso siempre la gente pues es le da por buscar esos perfiles de esos profesores de cómo trabajan qué metodología utilizan y sobre todo pues bueno esa comunicación que hay con los alumnos el tema del teatro lo está llevando esther vela que es la que ha estado desde el primer día es licenciada en arte dramático etcétera 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 lleva mucho tiene mucho bagaje en el tema de dar clases a extraescolares de teatro y creo que la función la cumple de sobra sobre todo en junio porque se pueden haber puede haber alguna actividad antes pero sobre todo en junio se preparan unas unas funciones para unas representaciones para que el público los alumnos los padres etcétera pueda acudir a verlo y ver el trabajo porque en definitiva lo que quiere ver la gente es cómo trabaja la profesora y los alumnos no pues eso y en cuanto a las actividades de música hemos hablado de la batería pero para recordárselo a nuestros telespectadores percusión hemos hablado de percusión que otros instrumentos se pueden tener pues empezamos por la escala si empezamos por el digamos los más importantes empezamos así primero está la voz que es el más importante después está la cuerda que también tenemos de cuerda piano guitarras guitarras eléctricas guitarra guitarras españolas guitarra flamenca bajo eléctrico con trabajo instrumentos de viento ya percusión cajón flamenco en todo estamos abiertos completamente a todo música del mundo música clásica rock and roll en fin todo esto infinidad de es que la gente proporciona la propia música claro es habrá sido bueno la pandemia quizá no haya afectado sí en el tema de las clases presenciales pero luego no en esas clases que hacéis de manera tan individualizada para muchas de vuestras actividades no entiendo que él habrá podido continuar en las salas que tenéis preparadas pues la acción directa con con los alumnos a ver el primer cuando cuando nos cerraron a todos nos cerraron a todos y estuvimos dando clases online cada uno nos llevamos la camarita en lo que teníamos el teléfono el pc o tal y dimos las clases individuales que podíamos dar las obviamente las colectivas fue una debacle todo el mundo tuvo miedo etcétera te cierran en fin esto es una catombe no para todos pero bueno supimos mantener y reinventarnos en esa situación adversa y estuvimos dando clases online después recuperamos a partir de mayo del 2020 empezamos a recuperar las clases presenciales y hasta día de hoy la cultura la música vamos yo creo que fue nuestra tabla de salvación durante los primeros momentos de la pandemia bien sea por las canciones que se hicieron eco en los balcones y pero luego nuestro día a día se convirtió en recuperar nuestras para muchos antiguos aficiones o volver a escuchar a grupos de música se ha mantenido que la cultura es segura vosotros podéis consolidar a que esta afirmación podéis decir oye no hemos tenido problemas la gente se comporta súper bien en el entorno cultural vienen a disfrutar de las actividades y sobre todo es garantía la en este caso una academia de música es un lugar seguro sí sí seguro totalmente porque encima que está desinfectado a diario todos vienen con mascarilla se lavan las manos tenemos los dispensadores aquellos de gel etcétera en este entorno aquí no hay problema porque hay una disciplina la disciplina la impone la escuela vale pero si tú vas a un botellón ahí no hay disciplina si tú vas a un concierto y está organizado hay disciplina las fiestas alternativas todo esto que se han provocado un poco se han provocado porque al al cerrar si tú cierras un lugar de ocio lo cierras que hace la gente lo cierras una discoteca la gente se va entonces ahí sí que no hay responsabilidad hay muy poca pero bueno eso ya está fuera del ámbito de la cultura es más el ocio no yo a cada cosa que he ido a mí yo he tenido gente que me ha estado diciendo no te sientes aquí siéntate aquí salgan por favor no sé todo creo que ha habido una conciencia a nivel cultural de los ases de los gestores esculturales que yo creo que lo están haciendo muy bien y yo afirmo que sí que la cultura es segura por supuesto porque últimamente lo que nos están diciendo es que el contacto de persona a persona es la transmisión del virus no entonces eso en una sala que estás en cada dos sillas te pones tú y no sé qué aquí hay muy poco contacto yo creo que esto lo han hecho bien ha sido a nivel negocio ha sido una hecatombe ya te está bien te lo estoy diciendo pero a nivel sanitario y concienciación ciudadana etcétera yo creo que está muy bien está muy bien esta vez es segura la cultura claro que sí de cara a este invierno ya arrancan las actividades ya tenéis la matrícula abierta en la academia a partir de cuando empiezan estas clases o si ya han empezado si empezamos hoy hoy empezamos y la semana pasada estuvieron los chavales que se han preparado para los exámenes que hay de acceso al conservatorio hoy mismo también pero bueno cuando ha empezado ya la actividad es hoy de vida seria con todos los que estaban matriculados el año pasado que confían afortunadamente nosotros se han vuelto a matricular y ahí los tenemos y estamos estamos muy orgullosos de nuestro alumnado por supuesto por supuesto actividades ya decías las actividades de teatro de cara a fin de curso también actividades musicales como sé que otros años habéis hecho se podrán crees que se podrán dar otra vez para tenerlo es que este año pasado las hemos estado también con restricciones con no sé qué bajo cita previa etcétera etcétera pero las hemos estado realizando al ladito de la escuela tenemos la suerte de tener a un señor que se llama federico ver hoy hola fede si me estás viendo que nos ha apoyado 100% tiene una sala que se llama el bicos pop and roll que está en la calle castell de fels y entonces todos los combos que estamos preparando de grupos de chavales y no tan chavales han estado preparando repertorio para ponerlos al final de trimestre en marcha allí durante todo el año pasado o sea no nosotros no hemos dejado la actividad para nada o sea que continuaréis este invierno por ejemplo haciendo estas propuestas para que los padres y les harés de manera trimestral puedan ir a ver la evolución de los alumnos sí sí o sea y informaréis a través de vuestras redes sociales como el señor como es el trabajo en redes sociales pues hoy en día yo creo que es incluso más importante que nunca ya lo lleva siendo unos años desde por lo menos 2010 o así yo creo que empezó ya empezó el boom empezó a subir la importancia de las redes sociales y bueno ahora con el tema de la pandemia que es muchísimo más toda distancia pues muchísimo más importante la verdad y es una faena compleja el que la información llegue de forma clara a las personas que te siguen o las que les interesa claro porque bueno nosotros venimos de una escuela antigua en la que era el boca a boca y el conocerte las soltabillas tablones de anuncios yo ayer estuve leyendo un tablón de anuncios mientras estaba esperando en un sitio y me llamó la anuncios entero es bonito me recordó hasta nostálgico pero entiendo que hoy en día con las redes sociales por hacer llegar a esa esa comunicación a vuestro público objetivo cómo se hace cómo se elabora y también cómo valoras cuál es ese público al que quieres llegar definitivamente bueno a ver el público yo creo que se valora más que nada desde un punto de vista llámalo económico si quieres pero es más no es verdad es el tema de marketing y comunicación se tiene que valorar el público objetivo como un público que potencialmente puede llegar a contratar tu servicio al final entonces en la escuela pues nos enfocamos sobre todo a padres pero no nos limitamos nos gusta también llegar a gente pues adolescentes incluso niños que tienen ya instagram por desgracia por suerte por desgracia ya tienen entonces eso nos intentamos expandir estamos en muchas redes sociales a la vez estamos en tick tock en instagram en tweets una plataforma de streaming estamos en facebook en youtube vamos estamos en todos lados los que se puede estamos ahí y cómo se encuentran esas plataformas como con qué nombre pues mira depende la plataforma pero normalmente estaremos como mondo rhythmic o como mondo rhythmic escuela de música y teatre vale y si entran en vuestra web entiendo que tendrán un link para poder enlazar con todas estas plataformas los steaming por ejemplo que hacéis habías dicho en en tweets en tweets si esto se anuncia a través de la web y ahora hemos un poco redistribuidos no puedo decir una cosa es que el tema de tweets pasa que está enfocada a un público más joven eso es y si tú haces un directo en facebook tienes un público más mayor entonces estamos ahí en la diatriba de público joven cuántos ven tweets y padres que ven facebook cuántos tenemos entonces tenemos ahí una tienes que decidir muy bien cómo hacerlo porque no es tan fácil como coger y streamear en tweets bueno se te lo explicará el profesional pero se pueden y streamear a la vez en varias plataformas pero lo que pasa es que sea lo que es el ordenador en la plataforma en la aplicación que utilizamos como que no aguanta todo el trote que te da el hacer el streaming entonces creo que bueno es que depende depende mucho de a quién quieras dirigirte nosotros más o menos lo tenemos claro es curioso lo de qué plataforma o qué red social está enfocada más a unas edades u otras verdad hombre yo estoy descubriendo un mundo yo tengo sección también de videojuegos de tecnología con un colaborador y alucinas o sea yo cuando me dijo antes de las vacaciones que el fútbol club barcelona iba a hacer un estaba planteándose entrar al mercado con un equipo de ella sports y yo digo que se están se está rumoreando el barça de ella el barça está va a generar un equipo de fútbol en profesionales que se digan a jugar profesionales o sea que china colapsado en estos momentos porque el gobierno chino ha prohibido a los menores de edad jugar más de tres horas a la semana o sea y el campeonato mundial de no sé qué videojuego es de ese mismo y están pues equipos hay un movimiento de equipos y de jugadores a nivel mundial porque claro los menores de 17 de 18 años en este caso no van a poder entrenar para ese campeonato del mundo que qué piensas y millones y millones de euros que bueno aquí como estamos y apuestas etcétera todo sí 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 o sea es otra realidad paralela a la que es cuando he entrado aquí la cara y digo esta mujer que le pasa después de tantos años que le pasa y ahora me estoy dando cuenta que es que estás actualizada estás muy actualizada hombre porque me rodeo de mucha gente joven pues eso para que me pongan las pilas eso me pasa a mí hombre es que es fundamental podemos hacer dos cosas o ignorarlos como hay mucho por ejemplo hablo de mi gremio en el que han querido criminalizar las redes sociales las nuevas tecnologías y echarlo sabes sí porque durante la pandemia hemos vivido momentos y tenemos que decirlo con todas las palabras mucho periodista está muy molesto con las grandísimas entrevistas que te hacen chavales y chavalas en youtube a grandísimos genios ya sean del deporte investigadores colines a mí los programas de difusión de ciencia me han enganchado durante esta pandemia la democratización de los medios ahí está entonces hay que bueno pues hay que estar oye preguntar no es ofender no no preguntar hay que preguntar todos los días madre siempre ha dicho preguntando se va a roma hoy en día donde se va a internet es que no nos queda otro camino y aprender aprender de ellos yo les digo a ver esto de tweets cómo va y a mí me lo explicaría yo ya ya voy teniendo idea esto otro cómo funciona porque si no os puedo decir no hablar e ignorarlo y no darme cuenta en el mundo en el que estoy viviendo no 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 puedes ignorarlo y hay que estar actualizado si te dedicas a este los medios de comunicación son medios de comunicación de donde vengan son desde el tablón de anuncios melancólico que tú estabas diciendo hasta la última fibra óptica que salga la tienes que tener porque esos son los tablones de anuncios de hoy en día ahí está pues con esos tablones de anuncio nos despedimos de vosotros ferrán jesús muchísimas gracias por haber estado aquí recordamos página web mundo ritmic puntocom todas las novedades y oferta para este próximo curso que ya comienza y arranca de manera virtual y física a partir de esta tarde y del día de hoy en vuestra academia muy bien muchas gracias a mí les va por traernos al programa y a mí que me ha alegrado un montón verte y sobre todo que pienses que estoy así de bien porque estará actualizada hacemos una pequeña pausa para la publicidad ya encaramos la recta final esperando esas noticias por parte del consejero de la generalidad valenciana sobre las nuevas restricciones o si nos las quitan ya todas hasta ahora no 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 CC por Antarctica Films Argentina